Esta es la confesión de mi mejor pecado Estoy enamorado otra vez Perdóname Señor Yo sé bien que eso es malo Después de estar casado Querer otra mujer Pero cómo evitarlo Si hay en su mundo raro Cosas lindas también Deje entrar a mi vida A una rosa prohibida Y le di mi amor El amor que es de aquella Que bien y el mal me espera Que mal pago dos El amor que es de aquella Que bien y el mal me espera Que mal pago dos Pero cómo arranco de mí A esa que me mima y me da Cuerpo y alma sin exigir Y es conmigo incondicional Sabe Dios que va a ser de mí Si se llega a saber la verdad Si hay castigo te voy a pedir No me enfrentes con la soledad A que me odie y me deje y a mí Porque yo no la doy pa' dejar Sí Pero cómo arranco de mí A esa que me mima y me da Eso no te la esperabas, ¿verdad? Dame dos, dame dos, dame dos Ahora sí, dame dos Ve, espérese, espérese Siga, siga, siga usted Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como mi amante de niño Y yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos besando Ella muere Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Voy a regresar a mi pueblo Le pediré Por favor me perdone Que aceptaré Como cualquier mendigo Sus condiciones Que lucharé Para ganar su cariño Porque presiento Que ya lo he perdido Solo por actor Como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inseguro Tonto e inseguro ¡Dale, Rafa! ¡Eke! ¡Aplausos para Jorge Celedón! El ídolo mundial del vallenato Como dice Javier Fernández Fuerte aplauso para Rafa ¡Epa! ¡Qué orgulloso estoy de usted, mi hermano! ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡S типа! ¡S Maschín! ¡Lliruk! Liruk ¡S ¡S ¡Gracias!